Música En el video de hoy hemos venido en Toysadas de Malasia Y hemos descubierto que ya está la serie 2 y también las bolas efervescentes La serie 2 de las muñecas LOL pequeñas Y mi papá me va a comprar una, a ver cual escojo Y luego la abriremos juntos Música Estamos en Toysadas de Malasia y vi las LOL 2 Esta de perfecente que la quiero y esta también Vale ya está, ya me la voy Voy a coger las 2 A ver espera Todos los tamaños Tamaño mediano, tamaño grande y tamaño miniatura Mira que pequeñitas son las efervescentes Me voy a comprar todas No, no, no Una, la que tú quieras pero una No, no sé cuál escoger pero... Vale, voy a escoger esta porque tiene más sorpresas y es más cara Así mi papá me las compra Eh, otro día me compraré esta Y esta efervescente que es más barata Voy a comprar esta porque es más completa YUPI Bueno, si tengo que coger una me quedo con la grande Porque las demás son muy cute pero además no puedo Y esta tiene solo 3, esta tiene 5 y esta tiene 7 sorpresas ¡Suscríbete! hay figuras con perlitas de colores, mirad esto, parece como chino me encantan las LOLs, bueno no se si me encantaran o no me gustaran porque no los he nunca visto una LOL y no se que es una LOL mira bebé, las LOLs son, ¿sabes que son? son estas muñecas pero no son todas iguales mira por aquí se abren, tiene siete capas, wow tiene siete capas, eso es un basurero con esto bueno, tiene serie de camas y si no sabéis que es una LOL, yo solo tengo dos y aquí va a tener la tercera LOL si no sabéis lo que es una LOL, hoy lo vais a descubrir paramos para comer y voy a abrir la LOL, a ver, comencemos vamos a abrir la primera capa, dice que por aquí se abre, pues un poquito, pero bueno se tiene que abrir por aquí pero no puedo, un poquito ahí, ya pude a ver, ya pude, ahora abrí si, abrí una capa, a ver que nos toca, que hay en esta capa no puedo abrir ya chis, ya chis eh, es tropiquín a ver la siguiente capa vale, la estoy abriendo pero no puedo ¿por qué me pasa esto? voy a intentar un poquito más los stickers después viene y nos viene este paquetito con la botequita de agua que es de este color muy bonita y no nos ha tocado bola dorada, así que no quitaron mucho nada porque no es de la rosada ya está el siguiente accesorio que me parece que son los zapatitos tienen una bolsota los zapatitos, no sé por qué, pero no la puedo abrir hay cilio, hay son unos zapatitos así como blancos y amarillos ahora las zapatitas que ya vamos haciendo la bola este es el vestidito ay, que bonito vestido a ver es un vestidito con unas raquetas de tenis y vamos a ver qué muñeca nos ha tocado vamos a ver aquí tiene un moño pero primero voy a ver a ver, es broma primero voy a ver el moño a ver qué nos ha tocado una gorrita un gorrito, qué bonito y quién será qué bonita a ver, la voy a vestir primero miradla, qué bonita es a mí me encanta esta muñeca LOL ahí ya está cuento me voy a jugar a tenis voy a poner su su esta este este vestido qué bonito vestido me encanta este vestido es súper foscoreciente yo no sabía que me iba a tocar negrita yo pensé que era como una de una que no era negrita digamos y me tocó una negrita pero bueno es muy bonita a ver, le voy a poner también su zapatito se me ha perdido todo y le voy a dar su botellita que no tiene agua no sabemos qué hace pipí no lo vamos a saber porque mirad qué bonita es que no tengo agua la tengo que buscar a ver, vamos a sacar la base es a ver si la encuentro es es se llama Kicks Kicks ah no, no es esta es es la de al lado es Kour Cham Koucha 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 y es Koplak y aquí vienen las bebitas y ese es el basural de la LOL hasta aquí el video de hoy un besito un besito viajeros para todos Mua un besito Ley5 9 2 Gracias por ver el video.